¡Vamos a cantar con la vaca Lola! ¿Listos? Mi vaca se llama Lola Lola se llama mi vaca Si no se llamara Lola Tal vez no fuera mi vaca ¡Hola niños! Ahora cantemos sin la palabra vaca ¡No lo olviden! ¡No pueden decir vaca! ¡Vamos a divertirnos! Mi se llama Lola Lola se llama mi Si no se llamara Lola Tal vez no fuera mi ¡Muy bien! ¡Qué fácil, ¿verdad? ¡Y ahora que vuelva la vaca! Mi vaca se llama Lola Lola se llama mi vaca Si no se llamara Lola Tal vez no fuera mi vaca ¡Wow! ¡Qué bien! Ahora seguiremos cantando sin las palabras vaca y Lola ¿Listos? ¡Listos! Si no se llamara Lola Tal vez no fuera mi ¡A la vaca se llama Lola! Lola se llama mi vaca Si no se llamara Lola Tal vez no fuera mi vaca ¡Más rápido! Mi vaca se llama Lola Lola se llama mi vaca Si no se llamara Lola Tal vez no fuera mi vaca ¡Mucho más rápido! Tal vez no fuera mi vaca ¡Qué divertido es cantar con la vaca Lola! ¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Vamos a bailar! ¡Ey! 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 ¡Ahora todos con las palmas! ¡Muy bien! ¡De nuevo! ¡Ey! 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 ¡Ey Todos brincando Brincando, 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 brincando Muy bien Brincando, brincando La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Listos? ¿Cómo hace la vaca? ¡Suénale, Daniel! Muy bien niños, vamos a bailar rock and roll La vaca Lola se enredó la cola Su boca grande y su risa que enamora La vaca Lola quise una cabriola Tiro en el aire como pirinola ¡Baterista! No sabe bailar, le cuesta saltar Pero en la fiesta brilla más que una parola La vaca Lola, mujer y se atora Suena sus notas, ella canta a toda hora Ya sabe cantar, no sabe silbar Se vuelve loca cuando suena la pianola Si sabe gozar, si sabe soñar La vaca Lola, ella baila con su cola ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Muy bien, niños ¡Suena el piano! ¡Woo! ¡Ajajaja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Woo! 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 ¡Mmm! La vaca Lola la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Y cómo hace la vaca? Muu mu 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Que vaca hermosa es la vaca luna Muah, muah, mu Es una vaca siempre resueña Muah, muah, mu Con sonrisa aquí, con sonrisa allá Ríe aquí, ríe allá Ríe y hace mu Mu, mu Porque en una granja vive la vaca Muah, muah, mu Niños, cantemos con la vaca luna Que vaca buena es la vaca luna Muah, muah, mu Y es una vaca tierna y manchada Muah, muah, mu Con su mancha aquí, con su mancha allá Mancha aquí, mancha allá Ríe y hace mu Con sonrisa aquí, con sonrisa allá Ríe aquí, ríe allá Ríe y hace mu Mu, mu Porque en una granja vive la vaca Muah, mu, mu Que vaca alegre es la vaca luna Muah, mu, mu Es una vaca de larga cola Muah, mu, mu Con su cola aquí, con su cola allá Cola aquí, cola allá Ríe y hace mu Con su risa aquí, con su risa allá Ríe aquí, ríe allá Ríe y hace mu Con su mancha aquí, con su mancha allá Mancha aquí, mancha allá Ríe y hace mu Mu, mu Porque en una granja vive la vaca Muah, mu, mu Niños, saluden todos a la vaca luna Que lindo canta la vaca luna Muah, mu, mu Y es una vaca que baila y canta Muah, mu, mu Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá Ríe y hace mu Con su risa aquí, con su risa allá Ríe aquí, ríe allá Ríe y hace mu Con su mancha aquí, con su mancha allá Su mancha aquí, su mancha allá Ríe y hace mu Con su cola aquí, con su cola allá Cola aquí, cola allá Ríe y hace mu Mu, mu La vaca luna canta y encanta Mu, mu, mu Mu, mu Y ahora canni conmigo Cuidado por la vaca luna canta yста ¡Va! 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 ¡Gracias!